Casi loco de dolor, sin saber con que razón dices adiós Y que voy a hacer sin ti, cuando ya no estés aquí Sufriré sin mentira, por qué vivir Y que voy a hacer sin ti, tú de tú en mi lugar Y te puedo asegurar que no te vas